Hola, buenos días, tardes o noches, cual sea la hora en la que estén viendo este video. Soy Lancelot, el caballero errante Dark Black, con el capítulo 5 de la teoría que hubiera pasado si Ise era traicionado y se volvía en un usuario experto de los tres tipos de hacky. Bueno, sin más preámbulos comencemos. Capítulo 5 Lo apostaré todo por la nueva era. Nuestra historia comienza en el Instituto Kuo en donde Ise se encontraba resolviendo los exámenes parciales, los cuales le causaban al castaño muchos dolores de cabeza haciendo que el ya mencionado empezara a desesperarse hasta que nuestro protagonista obtiene una leve ápice de lucidez y que éste después de hacer algunos ejercicios de relajación, comenzó a derrotas y sobrepasar a cada uno de ellos hasta que por fin logró terminar con todos ellos ya acabada con todas sus pruebas. Ise empezó a recorrer las instalaciones de su instituto en donde le estudiaba este recorrido hacia que el castaño se dé cuenta lo estúpido que él en su pasado. Este suceso era notado por los New Mugiwaras y los de X de los cuales le preguntan al castaño qué es lo que éste estaba pensando a lo que hice y con una llena de intriga pregunta si la escuela siempre ha sido así de grande este cuestionamiento intriga a los de X de los cuales expresan que la institución no ha cambiado en nada a lo que hice y expresa que eso no es del todo cierto que en dicha institución se siente que el aire es más ligero esta expresión causa que todos los presentes cuestionen lo dicho por el exekir yute y aparte de pedirle lo que el castaño les explica que en un principio éste junto con su tripulación se sentían en territorio enemigo por ende se sienten amenazados. El grupo de X de al ver el estado de ánimo de Ise y le pregunto haya nombrado el por qué esto se volvió una persona muy seria lo que Ise y les contesta que se volvió serio para que se le hiciera más fácil tomar la decisión adecuada para proteger a sus nakamas esta declaración deja muy impresionados a los seres sobrenaturales al saber que la verdadera naturaleza del castaño la cual era la de ser una persona con un gran aprecio y deseo de proteger a sus compañeros y aliados. Aparte de notar que el castaño siempre ha sido el más maduro de todos ellos esta revelación causaba que el grupo de XD se sintieran demasiado mal así tomando la decisión de tratar de ganar de nueva cuenta el amor del exekir yute y gracias a esta decisión las chicas de XD se llenan de determinación y planean volver a ser las prometidas de su amado mientras la resolución del grupo de XD sucedía se podía escuchar unos aplausos que denotaban sarcasmo los cuales eran soltados por una persona muy despreciable pero conocida esta desgraciada persona era Ruyosuke el cual expresaba que Ise y los de XD era unos idiotas los ya nombrados esto es escuchado por el castaño el cual expresa que una basura como él no debería de hablar al ser una persona de poco escrúpulos esta declaración molesta de sobremanera a Ruyosuke el cual con un grito lleno de ira se abalanza hacia Ise y mientras activa la voz terjeard y llama a los new young co proponiéndoles que el que logre asesinar a castaño tendrá el derecho de censo mano derecha cuando domine este mundo esta expresión causas que el castaño enfurezca gracias a la vida que sentía active y libere su poderoso haki del rey cual causa que toda la gente a su alrededor se desfallezca parte de causar que el ambiente se sintiera tenso y pesado en ese momento el castaño ya desbordando un instinto asesino se abalanza hacia sus oponentes y cubriendo sus extremidades con haki de armadura suelta un combo de golpes y patadas hacia sus oponentes así despidiéndolos y mandándolos a volar varios kilómetros llevándolos a un terreno valdío en dicho lugar vixister a kairu y eduard de award comienzan a activar sus habilidades de sus akuma no mi haciendo que eduard de award empezará a liberar una enorme masa de obscuridad vixister comenzará a absorber al masa a su alrededor e intentará reducir la esperanza de vida de nuestro protagonista en ese momento reyosuke usando la voz terjeard active la crimson cardinale promotion o mejor conocida como la reina cardinal verdadera y usando este poder intentan junto con los demás yo un ko asesinar a nuestro protagonista el cual gracias a una ápice de iluminación recuerda que su cuerpo está hecho de la carne y huesos del gran rojo y que tiene parte del poder de opis aparte de recordar que durante su entrenamiento con monkey de luffy aprendió a dominar sus cualidades de dragón que obtuvo del gran rojo y el poder de la infinita gracias a que dominó estas dos cualidades pudo obtener un gran poder que junto con su haki lograba superar a las fuerzas combinadas del 666 gran rojo opis los reyes demonio los cabres los líderes del cielo y los gobernantes de las bestias sagradas juntos con este enorme poder someter a sus oponentes usando golpes contundentes reyosuke al ver el poder que desplegaba nuestro protagonista decide usar la habilidad divide que hice y integró a la voz serger cuando se enfrentó a val y lucifer y gracias a esta habilidad logra robar la mitad de fuerza de hice y lo vuelve suya hice y este mismo al ver si acorralado empieza inconscientemente a liberar el potencial que tenía de parte de gran rojo al liberar parte de ese potencial hice y empieza a sufrir una leve metamorfosis tomando una forma de un dragón humanoide nota hice y tenía la forma de el extrago de la serie bakugan fin de la nota con la cual incrementa de sobremanera su poder ofensivo y defensivo con este incremento ataca a los jonko los cuales con una enorme dificultad logran recibir el impacto pero siendo dejados en muy mal estado con varias fracturas y varias contusiones por todo su cuerpo el poder que demostraba y expulsaba hice y era tal que todos los seres del mundo o universo se desmayaban por la presión del poder de hice y el cual empezaba a arremeter contra los jonkous y riosuke los cuales al verse acorralado por hice y llaman a todo su ejército los cuales por obvias razones superaban a los super demonios a los dragones celestiales originales incluso a la actual opis pero incluso con ese poder hice y los humilla dejándolos en un estado catatónico así empezando a caminar hacia los jonko y riosuke los cuales con un rostro lleno de terror le preguntan a hice y que es lo que este tiene planeado hacer a lo que hice y explica que el solo los va a castigarlos estas palabras estremecen a los jonko y a los de xd los cuales sentían que hice y era el mayor peligro de todos pero rápidamente eran corregidos por los mahou y los líderes de las distintas mitologías los cuales expresan que hice y era su salvación si el 666 vuelve a despertar y un peli plata expresa que le gustaría luchar con su rival el castaño al escuchar lo dicho por los líderes de las facciones y el acoryuco les expresa que los ayudara en lo que pueda pero con la condición de que todos ellos no atenten con su libertad y con la de sus nakamas parte de que si atentan con la vida de los ya mencionados y que si lo intenta el mismo los destruirá esta declaración asusta a los líderes y al dragón emperador blanco los cuales le pedían al castaño que cuando el 666 despierte les preste su poder a lo que nuestro protagonista acepta pero con la condición de que los seres sobrenaturales respeten la libertad de él y su tripulación esta petición es aceptada por los seres sobrenaturales los cuales expresan su alegría con este pero antes de que pudieran disfrutar de la compañía del castaño miles de dragones malignos aparecen junto con ellos el peligroso 666 el cual con un rugido causó que todo el terreno sea destrozado por la onda expansiva que esta bestia expulsaba esta onda era tan poderosa que todo el terreno de ko hubiera sido destruido si hice y su tripulación no hubiera levantado una barrera de hack y la cual contuvo con facilidad el ataque del 666 este suceso sorprende a todos los presentes los cuales empezaban a temerle al castaño y su tripulación esto es notado por hice y el cual le pide a bali que contacte a artur para que abra con su espada una abertura hacia una dimisión hacia una dimensión deshabitada a lo que artur recién apareciendo le dice a hice y que lo ayudara disponiéndose a abrir una brecha dimensional con su espada la cual por alguna razón hizo una abertura demasiado grande la cual hice y uso para encerrar al 666 el cual usando su enorme poder se resistía a ser enviado a la dimensión que se convertiría en su prisión hasta que hice y concentrando todo su poder y siendo apoyado por su ex rival el akuryu con encierra al 666 a dicha dimensión deshabitada y con apoyo de los demás cerrar la abertura pero antes de eso hice y se avienta hacia el lugar en donde arrojaron al 666 en dicho lugar el castaño usando el uso de sus tres haki y su poder dragónico comienza a subyugar a la bestia del apocalipsis y usando un hechizo que es irsex le había enseñado unos días antes de su partida logró sellar al 666 para que posteriormente el castaño se retirara hacia el lugar donde se encontraban todos sus nakamas y sus ex prometidas para que posteriormente en dicho lugar sea atacado a quemarropa por yosuke el cual usando la reina verdadera ataca isei pero el castaño con golpe de gran potencia lo entierra mientras le decía al peli plata que el ya mencionado era un estúpido y que como se kirjute y era una vergüenza estas palabras enfurecen al peli plata el cual convoca la crimson cardinal promotion e intenta matar a isei con un dragon shot que tenía todo su poder ataca nuestro castaño el cual solo con un revés de mano desvía el ataque de su agresor el cual al ver la felicidad con la que isei respondió a su ataque con un golpe cubierto de aki y con la magia de opis este ataque era tan devastador fue tan poderoso que destruyó la parte inferior del cuerpo de ryosuke el cual con las pocas fuerzas que le quedaban le implora piedad al exekir yute y el cual solo le dice a su oponente que ya no le quedaba piedad aplastándole la cabeza a ryosuke y del cuerpo del ya nombrado salía una enorme luz carmesilla acompañada de ocho luces escarlatas estas luces eran la voz sergeard y las ocho evil pise que tenía en su cuerpo que tenía el peli blanco los cuales se dirigieron hacia las manos de la princesa de la ruina carmesilla cual con un rostro lleno de arrepentimiento se acerca nuestro protagonista para pedirle perdón a su amado castaño aparte de decirle que lo ama estas palabras enfurecen a la tripulación de isei y a los integrantes femeninos del grupo de x de las cuales expresan que también quieren unir su vida con el castaño estas palabras alegran a l castaño el cual expresa que acabando las reconstrucciones de la ciudad de ku este mismo de la pequeña fortuna que tenía guardada arreglar a una boda múltiple para que él pueda casarse con todas sus pretendientes sumándose serafal y chichigami las cuales se sentían muy atraídas hacia el castaño al ver como el exekir yutei protegía sus nakamas con pasión y determinación causando que la mou y la bestia sagrada le pidieran matrimonio al castaño el cual con nerviosismo acepta un mes después se podía al capitán de los nuevos mugiwara demasiado nervioso y vestido de novio siendo esperado por un gran grupo de bellas chicas las cuales se veían demasiado hermosas pocos minutos las ya nombradas y importante de su vida con un si acepto posterior a esto en la residencia youdou se veía una escena muy caliente la cual era una orgía hecha por isei y sus prometidas fin del capítulo 5 espero que les haiga el capítulo final de esta teoría aparte de decirles a ustedes mis camaradas que si les gustó este vídeo os me gustaría que le den like al y lo compartan con sus amigos aparte de que si son nuevos en el canal y les gusta mi trabajo me gustaría que se suscriban a mi canal para que vean mi trabajo aparte de mencionar que si se suscriben activen las notificaciones para que youtube les avise de mis nuevos vídeos y antes de despedirme quiero saludar a jose miguel teorías desmadres sin fin a aaron sardiña daniel villegas delta teorías black cesar black cesa de kdr de aaron lobos lepe ariel ponce pein ricudou 123 lucas solano tío tovilalo lópez mariano gara y carlos eduardo vite y ángelo green bueno sin más por el momento y agradeciendo su atención se despide su amigo lancelot el caballero errante dark black black k day y y y y y y y y y